Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, hoy les quería mostrar mi nueva adquisición, una licuadora dos en uno. Es una licuadora y una picadora. Lo interesante aquí es las características. Donde hace referencia, por ejemplo, aquí, que es una licuadora que funciona en el rango de los 220-240 volts, 50 hertz, 600 watts. También en la caja podemos observar en la parte inferior derecha, donde hace mención también a los 600 watts. 600 watts, que es una potencia ideal para ciertas herramientas, resulta una potencia mínima. La sorpresa es que no son 600 watts. Es muy inferior. Esta caja contiene... La máquina, lo que es la parte del motor, la licuadora. En este sector encastra la licuadora, que es una jarra, una linda jarra de vidrio. Capacidad, un litro y medio. Grueso vidrio. En mi caso me llegó fallada. La compré por ML Argentina. Vino mínimamente fisurada. Pero no es inconveniente porque en cierta forma, para la utilidad que le voy a dar, me sirve. Queda cubierta. Este detalle que tiene ahí, queda cubierto con la tapa, o sea que no va a haber una pérdida. Sí me tomé la precaución de agregarle en este sector la gotita. Para evitar que me fuera a producir algún tipo de corte. Bueno, la jarra es muy bonita. Pésimo el sistema, pésimo el plástico, pésimo la cuchilla. Todo es pésimo. Es un producto económico de fabricación chino. Buscando información en la web, hacen referencia de que este producto se fabrica en Argentina. Seguramente se ensamble aquí. Por ejemplo, este dispositivo lleva un vaso de vidrio, que ya hice la prueba en el día de ayer. Para picar algunas cositas. Y ya aquí observamos un pequeño detalle. En vez de ser bien redondito, la circunferencia, tenemos unos detalles acá. Esto es una goma muy blandita. Muy endeble. Esto enrosca... De forma inversa. O sea, yo en este momento la voy a sacar. Esta es la primer arandela hecha de esta goma. No sé lo que va a durar. Poco y nada, depende del uso que le vayamos a dar. Primer arandela. Y luego tenemos aquí el buje. Ese buje pareciera ser una especie de fundición, un color gris. Y aquí arriba lleva otra arandela, como si fuera de plástico, de mica o teflón. Que es para evitar el desgaste entre este buje y el eje de acero inoxidable. Ahora, esta cuchilla que es de similar material a la que lleva el vaso. Está confeccionada en acero inoxidable. Pero me gustaría que observaran la calidad, el grosor, el espesor de esta hoja. En comparación con la de un cuchillo que podemos tener en nuestro hogar. Por ser una cuchilla, debería tener igual o superior el espesor de este metal. Sin embargo, el cuchillo es mucho más grueso. Viene sin lubricar. De hecho, inclusive esta arandelita que tenemos aquí, estaba ubicada armado al revés. La habían colocado aquí abajo. Y en realidad se necesita arriba, para que cuando entra el eje, apoya la cuchilla. Tiene aquí como una protección para que no, hace como una especie de sopapa, para que no se filtre el producto hacia el interior. Entonces, la cuchilla, tenemos esta gomita aquí, es flexible. Es una goma de silicona. La gomita de silicona, que se introduce aquí en el eje de acero inoxidable. Esta es la arandela que yo le hacía mención. Es una arandela como de plástico, teflón o mica. Aquí podemos observar el buje. Este buje vino sin lubricar, así que por lo pronto, lo que tuve que hacer es meterle grasa siliconada, grasa vegetal o vaselina. En mi caso, usé vaselina. Viene vaselina líquida y viene una vaselina que es sólida. Pero tranquilamente, para aquel que no tenga la vaselina, puede usar una grasa, en vez de grasa vegetal, alguna grasa animal. Es a los fines de lubricar para que no se desgaste. Ahora, el ajuste es inverso, o sea, no es de forma tradicional en el sentido de las agujas del reloj, sino que se debe ajustar de forma inversa. Si yo realizo, tomo la cuchilla y giro en el sentido de las agujas del reloj, sale. Para ajustarlo, debo invertir y ahí queda ajustadito. El plástico es como un vaso, un recipiente de yogur. La comparación ideal hubiera sido realizarla por medio de un huevo kinder. Y considero que el huevo kinder es mucho más fuerte que esto. Bien, continuaremos. Bien, continuaremos. Gracias.